Dos naciones agitan sus banderas Todo el mundo proclama tu bondad Sol María uniste las fronteras El abrazo de amor y santidad Sol María uniste las fronteras El abrazo de amor y santidad Redireta del Rey sacramental La Purísima Madre presogió Para ser culpadora del pecado Conquistando las almas para Dios Para ser culpadora del pecado Conquistando las almas para Dios Sol María fuiste pura Fuiste inmensa como el par Nicaragua fue tu cuna Costa Rica fue tu altar Salve Santa Salesiana Arcoiris de la paz Centroamérica te aclama Bello sol de santidad Dos naciones agitan sus banderas Todo el mundo proclama tu bondad Sol María uniste las fronteras El abrazo de amor y santidad Sol María uniste las fronteras El abrazo de amor y santidad Predireta del Rey sacramental La Purísima Madre presogió Para ser culpadora del pecado Conquistando las almas para Dios Para ser culpadora del pecado Conquistando las almas para Dios Soy María, ángel de Dios Conquistando las almas para 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 Dios Gracias.